Ven, demuestra lo que sabe hacer Ahora quitamos face to face Andando por el camino encontré muchas barreras Que tuve que saltar para llegar a la meta Personas que curaron absoluta lealtad Pero na-na-na, nada era verdad Mucha hipocresía, un mundo de fantasía Era mentira lo que prometía Es una competencia, hay que marcar la diferencia Cuando menos te recuerda que en el día de las pruebas Gracias por ver el video